Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Safari. Hoy vamos a ir a pescar a esquina. Comenzamos este programa en esquina, al sur de la provincia de Corrientes, donde vamos a ir a pescar junto a Hugo Raca, titular de Cabañas Río Manso y Machi Castillo, nuestro guía de pesca. A la mañana muy temprano comenzamos con los preparativos para botar las embarcaciones en aguas del río Corrientes, que por esos días estaba un poquito crecido. Nosotros salimos muy temprano, hubo otra embarcación que nos acompañó muy cerca de la zona donde andábamos nosotros, con turistas de Córdoba. Para empezar, la mañana se prestaba soleada, parecía ser un día muy lindo, con mucho sol, quizás un poquito fresca. Lo primero que vos ves cuando salís del puerto sería la ciudad de esquina, que es una de las postales más bellas que tiene en la provincia de Corrientes, muy lindo, con la iglesia de Santa Rita de Casia. Muy bien, así que navegamos nosotros aguas abajo, fuimos a una zona muy linda y muy cercana a esquina, no se tiene que navegar mucho, no fuimos al Paraná y tampoco pescamos en aguas del río Corrientes. Es una zona que realmente no recuerdo el nombre, pero está un poquito al sur de la localidad de esquina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni se imagina mi amigo la paz que hay en Entre Ríos. Víctor Flores, guía de pesca especialista en Flycast. En este bloque vamos a conocer el equipo utilizado para esta jornada y también vamos a ver cómo se encarna la morena en esta zona. En esta jornada se usaron varias modalidades a la deriva con carnada, al golpe con carnada o bycast usando un señuelo que es lo que estamos viendo en la imagen. Hubo una de las modalidades que era anclado, me llamó mucho la atención, el guía largaba como 100 metros de línea sobre la caída del banco, como para que la carnada quede en la caída del banco. Esto es justamente para no molestar si hay un cardumen, entonces la embarcación se ubica más o menos a 100 metros de la caída del banco. Las cañas que se usaron son Urano de Marine Sport de 1,98 metros, media dura o rápida de 10 a 25 libras con un reel Abu García 5500, multifilamento del 35. La segunda caña, una Eagle de 2,10 metros, de acción media moderada y de 10 a 20 libras con un reel Abu García 6500 y también cargado con el mismo multifilamento. La tercera caña que usamos era una Shimano Smitter de 2 metros de 10 a 20 libras, media dura o rápida de acción rápida con un reel curado. Todas con líder de acero de unos 40 centímetros. Se usó un plomito de 10, en otra oportunidad de 20 gramos y en alguna circunstancia no se usó plomo porque la correntada es la que marca si uno debe o no usar el plomo. En la mayoría de las veces no se usó plomada. Aquí en esta oportunidad volvemos a mostrarles cómo se encarna la morena. Pueden ver, y si se acuerdan, la semana pasada mostramos cómo se encarnaba la morena en Paso de la Patria. Ven que es diferente la manera de encarnar, pero igual de eficaz. Posada del Muelle. Aventurate a disfrutar. Vení a conocer la magia de Esquina Corrientes. Jornadas de pesca y caza. Posada del Muelle. Vos podés tener la mejor predisposición, pero la última palabra la tiene el clima. La verdad que Esquina tiene unos lugares fantásticos, una naturaleza casi virgen y estamos hablando de 5 a 10 minutos de navegación del puerto de Esquina. Muy lindos lugares para practicar diferentes modalidades al golpe. Si querés hacer bike cast, fly cast, si querés practicar haciendo spinning, a la deriva. Muchas modalidades se pueden practicar, sobre todo cuando el agua lo permite. Estamos hablando del agua del río Corriente, que es agua más cristalina que el agua del Paraná. En este caso, teníamos que el terreno lo había ganado el agua del Paraná sobre la zona del delta del río Corriente. ¡Gracias! 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 A media mañana empezamos a ver a la distancia, en el horizonte, un montón de rayos, relámpagos. Y dijimos, bueno, aquí se termina, dentro de un rato se termina la pesca. Y también me pasó lo que le suele pasar a la mayoría de los fotógrafos o camarógrafos. Cuando querés que salga en la imagen un rayo, no cae ningún rayo. Cuando apagás la cámara, vuelve a caer un rayo. Así que en el horizonte ustedes pueden ver la zona donde caían rayos, pero no van a ver ni uno. Posada Ambaré, un privilegio estar ahí. Posada Ambaré, esquina Corrientes. Dorados y más dorados. Comenzó la fiesta en esquina. De pronto, el primer dorado con carnada. Y este tenía un plomito de 10 gramos. 1 2 1 2 3 2 2 2 4 3 ¡Gracias! Así como vino el primer dorado también comenzó a llovizar y esto era lo que estábamos esperando, sabíamos que iba a venir la lluvia, sabíamos desde que vimos los rayos a la distancia, pero cuando salimos temprano desde el puerto no teníamos ni idea de que esto iba a continuar así, así que bueno, se empezó a poner un poquito molesta la lluvia y no nos permitía estar tranquilos, uno va a disfrutar, uno va a conocer su propia naturaleza, así que era la cuestión de esperar y rogar que no siga lloviendo, que no empeore el clima. Igual los muchachos seguían pescando en diferentes modalidades, como les dije, a la deriva con carnada, al golpe con carnada o por ahí también haciendo bite cast con un señuelito importante. Paró un poquito de llover y ya sale el segundo dorado, también estamos hablando de dorados chiquitos como para divertirse, ¿no? Porque si uno viene a buscar un dorado grande, el trofeo lo va a encontrar, por supuesto que lo va a encontrar en esquina, pero uno tiene que hacerse la idea que la diversión pasa por la cantidad y no por la calidad de pesas. ¡Gracias! ¡Gracias! El tercer dorado pegó unas corridas espectaculares, pero al final soltó la carnada. Este sí pudo zafar el anzuelo. ¡Gracias! Casi por poquito. Esto sí que está bueno, hacer un alto para almorzar en una isla. Nuestro guía empezó a preparar un asado a la estaca. Aparentemente estaba tan bueno que el olor llegó a la distancia a la otra embarcación que andaba pescando con los turistas cordobeses. Y bueno, dijeron, hay olor asado y vamos a acercarnos. Y al ratito apareció la otra embarcación con todos los pescadores que también habían tenido una linda mañana, muy similar a la nuestra. Mientras se hacía el asado, yo aproveché para salir a recorrer a ver qué había en la isla para sacar fotos y encontré esto que quería compartir con ustedes. Los resultados para... Después de almorzar, continuamos pescando, pero como ya teníamos la nota realizada, volvimos a tierra firme antes que se largue la lluvia. Después de almorzar, seguíamos pescando y ahí sacamos otro dorado más y parece que estábamos en una zona donde había señal y también empezaron a llegar las imágenes de las otras embarcaciones que pescaron en otras zonas. La verdad que nos queríamos cortar las venas. Dorados importantes, surubíes, algo de variada. Recién ahí nosotros nos estábamos enterando la pesca que hicieron durante la mañana las otras embarcaciones. Evidentemente, el pique de los grandes estaba un poquito más arriba. Así que, bueno, ellos hicieron de esquina, fueron aguas arriba y nosotros aguas abajo. Igual estábamos con suerte porque después sacamos dos dorados seguidos y ya teníamos la nota hecha. A la agua. ¡Gracias! 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 Eran más o menos las 4 de la tarde, se veía un temporal. Al principio, la llovizna, los rayos a la distancia, lo único que estaban haciendo es anticiparnos lo que podía ser más tarde. Así que, como ya teníamos la nota, dijimos vamos a regresar a la cabaña y estemos tranquilos en la cabaña, porque la cabaña también tiene sus espectaculares comodidades y para qué seguir sufriendo bajo la lluvia, o para qué sufrir bajo la lluvia, a propósito de esto, no existe la buena decisión. La decisión, la mejor decisión, es la que se toma en el tiempo justo y eso hicimos nosotros. Tocamos tierra y comenzó la lluvia. Así es Esquina, rica en su fauna y su flora, pero más rica aún en su gente. Llegamos al final de Zona Safari, pero antes quiero recordarles que este es un programa donde la pesca es solo una excusa para descubrir nuestra propia naturaleza. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!